¡Holi! Yo soy Roshanna para el que no me conoce. Good morning everyone. En el video de hoy estoy muy pero muy emocionada porque voy a hablar, como leen en el título, de una de mis mejores recomendaciones, de uno de mis temas favoritos, de uno de mis productos favoritos de skincare, que son los protectores solares. Saben que a mí me encantan mucho los protectores solares, siento que son indispensables, no para tener una buena estética, aunque siempre les recuerdo que utilizar protector solar te ayuda muchísimo con el envejecimiento, sino que también está directamente relacionado con la salud a largo plazo de nuestro rostro. Es súper importante incluir protectores solares. Este video lo tenía planificado hace más de un año, pero conseguir el equipo especial, porque tienes que tener no solamente esta lámpara de luz ultravioleta, sino que aparte un filtro que se le pone al lente especial y configurar, es todo un proceso mediante el cual nosotros vamos a poder ver cómo se ve un protector solar, qué tanto absorbe la luz ultravioleta, qué tanto la rebota. Y la verdad, debo hacer un pequeño paréntesis aquí y recomendarles también el video de Riti Punto. Ella también es una creadora de contenido en la plataforma sobre skincare. A mí me gusta mucho su contenido y de hecho ya me cae muy bien como persona, la conozco. Y les recomiendo pasarse por su videíto. Abajo les voy a dejar en la cajita de descripción el link. Ella también utilizó el mismo, exactamente el mismo equipo que estoy utilizando yo, pero creo que hicimos reviews de productos diferentes. También les voy a dejar abajo un link hacia la cuenta del Face del Químico. Estuve platicando con él sobre todo esto de la radiación, de la luz, de cómo medirlo, de cómo ver un protector solar funciona y si un protector solar de plano no funciona. Y la verdad, esto es mucho más complejo que simplemente ponerle una lucecita al protector solar y ver qué tal, porque para medir realmente la efectividad de un protector solar debemos tomar en cuenta también la potencia de la luz ultravioleta que estamos utilizando, el tipo de luz que estamos utilizando, la distancia. Creo que también se mide como la potencia. Es un proceso bastante, bastante complejo. Yo simplemente quiero que vean cómo se ve ciertos protectores solares bajo la luz y obviamente hacer de este video algo interesante, pero para medir realmente debemos tener muchísimos estudios, muchísima investigación y muchísima, muchísima expertise detrás para dar un juicio sobre un protector solar. Así que esto, como siempre en mis videos, les digo, esto se queda como un test en casa. Ok, vamos a empezar. Les voy a ir nombrando cada uno de los productos, pero antes de mostrárselos, les voy a dar un pequeño review de ellos, sus pros, sus contras y las características más indispensables que debemos saber. Así que nada, vamos a comenzar. Los primeros cuatro que les voy a mencionar son dermocosméticos. Vamos a empezar con el de Eucerin. Eucerin tiene varias líneas. Tiene la Pigment Control, tiene el Oil Control y en este caso tiene el Photo Aging Control. Esta línea acá me gusta bastante porque tiene ácido hialurónico en su formulación, por lo que no simplemente te va a ayudar a protegerte, sino que aparte de eso te va a ayudar con tu barrera de la piel, te va a ayudar a hidratar un poco y obviamente va a dar un resultado como mucho más fresco. Tiene un SPF de 50, tanto UVA y UVB y se recomienda muchísimo para las personas que quieran tratar signos de edad. Luego tenemos este de Vichy, el Capital Soleil con un SPF de 50. Este de acá es 3 en 1. Ellos tienen dos versiones 3 en 1, uno que tiene color y uno que no. La verdad, el que unifica el tono no es de mis favoritos. Ya yo hice un test a varios productos con protección solar que unifican el tono o prometen unificar el tono y pueden ver el resultado en la cajita de descripción que les voy a dejar el link. Y la verdad, el de Vichy con color no es mi favorito, pero este de acá me gusta bastante. Este de aquí te va a ayudar obviamente a protegerte de las radiaciones UVA y UVB. Aparte de eso, se ayuda a que se absorba mucho más rápido y también te ayuda a controlar un poco el brillo. Sí debo admitir que tiene una textura ultra ligera, pero no llega a ser totalmente pesado. A mí este de acá me gusta bastante, sobre todo cuando no quiero utilizar maquillaje. Luego tenemos el Spot Age de Bioderma. Este de acá es mi favorito, uno de mis favoritos en el mercado. Me gusta mucho porque tiene una formulación que aparte de tener protección solar con un SPF de 50, tiene antioxidantes. Es de mis protectores solares favoritos. Lo tengo y me lo he terminado en diversas ocasiones de esto. Ya tenemos un review mucho más extenso. Siempre chequen la cajita de descripción porque estoy segura que la mayoría de los protectores que van a salir en este conteo van a tener su propio video o un video de review en la cajita. Este de acá me gusta bastante, hidrata mucho la piel. Como les digo, tiene antioxidantes que te ayudan con los radicales libres. Y este de acá sí tiene una textura muy, pero muy ligera. Luego vamos con este de Cetaphil con un SPF de 50. Este de acá está recomendado para pieles mixtas y grasas. Cetaphil me gusta bastante porque tiene fórmulas no comedogénicas. Este aparte de eso, te ayuda a que sea como mucho más fácil de absorber en la piel. No te des una textura grasa, oleosa o pesada, pero sí te deja un brillo. Este de acá en ningún momento está intentando matificar, sino más que todo a la hora de aplicártelo, dejarte una sensación cómoda. Y bueno, aquí podemos ver cómo lucen bajo la luz. La verdad, están bastante, bastante intensos. La protección está bastante, pero bastante alta. Los cuatro son protectores solares químicos. Es decir, que lo que hacen es absorber la radiación. Estos de acá sí se ven bastante, bastante intensos. Luego vamos con estos dos de acá. Los puse juntos porque tienen unas texturas bastante, bastante similares. El primero es de Elisdin, el fotoprotector Fusion Water con un SPF de 30. Este aparte de tener la protección solar, te ayuda también con la contaminación. Es antipolución y la verdad a mí me gusta mucho este protector solar. Está pensado como en una metrópolis, en una gran ciudad, porque te ayuda a que la piel de alguna u otra forma no se deteriore o empeore su estado por las agresiones externas. Este de aquí me gusta bastante. Sus texturas muy, pero muy fluidas. Pero debo admitir que una piel muy grasa no sería la más fanática de este tipo de texturas porque aunque no llegue a ser muy oleoso, ni pegajoso, ni engrasarte demasiado, sí deja cierto brillo en la superficie y en ningún momento está buscando matificarte. Obviamente se absorbe correctamente, pero yo conozco a la piel grasa y siento que esa textura en la superficie no sería la mejor para ello. Les dije que el SPF es de 30, a diferencia de este es de Urage, que tiene un SPF de 50. Este de acá me gusta bastante porque esta fórmula también es sumamente fluida, pero demasiado, demasiado fluida, se absorbe muy rápido en la piel. También te deja un glow por allí bastante bonito. Aparte de eso, este de aquí me gusta mucho la formulación, que está pensada también para pieles sensibles, ya que en sus ingredientes no encontramos fragancias ni ingredientes comedogénicos. Y como ven en pantalla, ahí estaba haciendo el test y ambos se ven con una protección sumamente alta. O sea, es impresionante. Parece petróleo. O sea, de verdad. Cuando los vi en la cámara me quedé impactada, impactada, impactada. Y ambos son muy buenos productos. Los he utilizado en mi piel por mucho tiempo y no ha causado ningún tipo de irritación, resequedad, deshidratación. En lo absoluto, trabajan bastante bien. Luego tenemos este de The Ordinary. Este es un protector solar mineral. Este de acá tiene un SPF de 30. Tiene antioxidantes en su formulación. Su textura llega a ser demasiado, demasiado, demasiado pesada. Pero muy, pero muy pesada. Es un protector solar que yo recomendaría netamente para la playa o la exposición continua en una piscina, bueno, en una alberca o algo así. Pero no en la ciudad y no debajo del maquillaje porque llega a sentirse muchísimo. Se le llegan a sentir hasta pequeños grumitos. La verdad, la textura no es la mejor. No es de mis productos favoritos por la textura. Yo soy de utilizar protector solar diariamente así no salga de mi casa. Y créanme que para mí las texturas son bastante importantes. Me gusta que se sienta cómoda la piel, que la piel de alguna u otra forma respire. Y con esta de acá siento la piel muy, pero muy pesada. Pero su protección es bastante buena. Como van a ver en el clip, en este caso no lo van a ver totalmente negro. Lo van a ver totalmente blanco, que parece como tiza. Se ve que rebota la luz, que es justamente lo que buscamos en un protector solar mineral o un protector solar físico, que lo que hace es rebotar la radiación. Y este, la verdad, lo hace bastante, bastante bien. Yo le recomendaría este a alguien que, la verdad, está en una exposición continua, súper intensa, como la piscina o algo así. Porque la verdad, es muy buena protección, pero la textura no es de mis cosas favoritas. Luego vamos con Dermac Gloss. Este de acá salió en mi video de probando skincare de Argentina. Se los voy a dejar abajito también. Es un protector solar que honestamente me gusta muchísimo. Me gusta mucho su textura. Tiene un pequeño pigmento de color, por lo que te va a ayudar a unificar de alguna u otra forma. No llega a ser tan cubriente, ni con una cobertura bastante, bastante alta en tono. Pero en protección me gusta muchísimo. Tiene una protección de 30. Aparte, la piel se siente que respira. Se siente súper cómodo el rostro con este. Si yo viviera en Argentina, créanme que una de mis primeras opciones para protegerme de las radiaciones sería este producto de acá. Y como pueden ver en pantalla, la verdad, se ve bastante, bastante oscuro. Se nota que absorbe muy bien la luz y que, la verdad, nos va a ayudar a proteger correctamente. Luego vamos con la Roche Posay. Aquí tengo dos de los más populares. El primero de ellos es la Antelio Shake Shaka Fluid. Es que yo siempre le digo Shake Shaka Shaka Chaka siempre pensando en comida. Que tiene un SPF de 50 VA Webet. Es antioxidante y obviamente tiene una textura ultra, ultra ligera. Este de aquí particularmente es uno de mis protectores también favoritos. Es un protector solar que durante este año he utilizado más. Yo creo que ya no le queda más que uno, máximo dos deditos. Y me encanta este protector solar porque es sumamente cómodo para llevar debajo del maquillaje, para llevar sin maquillaje. Se ve súper bonito, se absorbe rápidamente. No te deja demasiado oleosa la superficie, pero tampoco te deja demasiado acartonada la superficie. Tiene ese balance perfecto. Es uno de mis protectores solares favoritos del mercado. Honestamente, este de aquí me gusta mucho. Creo que eso lo van a escuchar. Soy muy amante de los protectores solares y tengo muchos favoritos. Y este entra en mi top 5 de protectores solares favoritos. A diferencia de la Antelios, que aunque tiene una muy buena protección, también tiene un SPF de 50, también tiene protección UVA y protección UVB. Este de acá dice que es en toque seco y es como una especie de crema gel que honestamente a mí no me gusta tanto porque no lo siento tan cómodo. Sin embargo, la protección es bastante alta y lo van a poder ver. Este de aquí te deja una sensación en la piel muy incómoda. No es compatible con ciertos productos de skin care. No es compatible con el maquillaje. Llega a crear grumos. La textura llega a ser como sentirse como muy pesada en la superficie. Al cabo de unos par de horas puedes llegar a sentir si tienes alguna deshidratación, algunos grumitos en la piel. Se te empieza como a pelar y a rechazar de alguna forma el protector solar en el rostro y no me gusta tanto. Su protección solar es muy alta y sé que es el favorito de muchísimas personas, pero en mi experiencia personal y con las rutinas de skin care que yo utilizo o el maquillaje que yo utilizo, este de acá no da un muy buen resultado. Yo me quedaría con este de aquí. Luego por acá tenemos una serie de productos que si bien es cierto no se venden directamente como protección solar, son tratamientos de día que contienen SPF, cremas de día, lociones de día o algunos tratamientos para avivar el tono de la piel o que se vea como mucho más unificado o iluminado, pero que contienen en su formulación un factor de protección solar. Una de las cosas que yo también les recomiendo a muchísimas, sobre todo a las pieles más jóvenes que no tienen esa costumbre o ese hábito de tener una línea muy extensa o incluso para las personas que no tienen el tiempo de invertirle tanto en cierta cantidad de pasos en su rutina, siempre les he recomendado utilizar cremas de día que contengan en su formulación un factor de protección solar superior a 30, pero en este top inclusive hay factor 25 y trabajan bastante, bastante bien. Es una gran solución, es un gran hábito que puedes incorporar a tu rutina y de alguna u otra forma vas a proteger tu piel de las radiaciones, vas a hidratar y humectar tu piel correctamente, vas a hacer que tu piel se sienta como mucho más cómodo, vas a ahorrarte dinero porque estás comprando un solo producto en lugar de dos y también te vas a ahorrar tiempo porque obviamente es ponerte una cremita, pum pum, chacachan, chan 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 chan, listo el pollo puesto al sol. Ok, vamos a empezar con esta de CeraVe, hay dos de CeraVe en este top, ya lo van a ver, este de aquí tiene un SPF de 30, a mí me gusta muchísimo este producto porque aparte de tener la protección, tiene niacinamida, que es uno de los activos que yo más recomiendo para la barrera de la piel, también contiene ácido hialurónico en su formulación, tiene ceramidas en su formulación que también te van a ayudar a hidratar y humectar durante todo el día y el factor de protección solar que es un gran aliado obviamente para tener en tu rutina de día y en lugar de decir un gran aliado, un gran indispensable. Esta de acá me gusta bastante porque es sumamente ligera, se absorbe muy bien en el rostro, puedes maquillarte encima y con facilidad se va a ver tu piel mucho más bonita en lugar de dejarte una sensación incómoda, oleosa, pesada en la superficie. Esta de acá no lo venden en México, pero lo pueden conseguir en Amazon México porque ahí fue donde yo lo conseguí, a mí me gusta mucho este producto de acá, hace pocos días se los recomiendan en mi blog como un salvavidas porque es que es fácil, tú no tienes tiempo, estás muy apurada. Un limpiador y te pones esta cremita y ahí estás asegurando que la barrera de la piel esté cuidada, que vas a estar hidratada durante el día y que aparte de eso vas a tener tu factor de protección solar durante un cierto número de horas. Luego tenemos otro de mis favoritos que es este de acá, el Pro Derma Control de Cetaphil. Este de aquí es recomendado para pieles mixtas y grasas porque te ayuda a controlar la secreción de sebo. A mí me gusta mucho Cetaphil porque las formulaciones son muy gentiles, no son comedogénicas, no tienen fragancias, están muy pero muy bien cuidadas. Este de acá, el factor de protección solar es de 30 y honestamente también es de los productos que más he utilizado este año en las rutinas de mañana cuando estoy apurada o cuando siento como mucha oleosidad en la superficie y me gusta muchísimo. Ya tenemos muchos videos hablando de este producto, se los voy a dejar abajo. Luego tenemos este de Cetaphil, este es una hidratante con un SPF de 50, es para todo tipo de pieles. A diferencia de la otra que es solo para pieles mixtas y grasas, este de aquí no contiene fragancia, no es comedogénica, no te da una sensación oleosa en la superficie. Me gusta bastante, es una cremita bastante gentil con la piel, no tiene gran formulación, una gran tecnología, pero va a lo que tiene que ir. Cuidar la barrera cutánea y aparte de eso, protegerte con un SPF de 50. De hecho, es mucho más alto que el anterior. Luego vamos con otro de mis favoritos, este de aquí es la loción de CeraVe con un SPF de 25. A diferencia de la primera que les mencioné, esta de acá, como ahorita lo van a ver más adelante en el clip, esta de acá tiene óxido sin en su formulación, mientras que esta es protector solar químico. Esta de aquí me gusta bastante, pero llega a ser mucho más densa que esta. Esta de acá es sumamente ligera, sumamente fluida y esta de acá es un poquito más densa. Sin embargo, esta de aquí posee una protección sumamente alta, suma sumamente alta con todo y que el factor de protección solar es mucho menor. Me gustan ambas cremas, pero depende mucho de la textura que quieras en tu piel o del tipo de piel que tengas, porque aunque ambas se recomiendan para piel seca, yo recomendaría esta de acá también para una piel mixta, porque la verdad es bastante ligera, mientras que esta llega a tener un poco más de densidad. Luego tenemos este Fenty Skin que bueno, 10 de 10 a su empaque reutilizable, ya tenemos un review de Fenty Skin en el canal. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, lo que no me gusta es el agregado de fragancia que tiene o puede llegar a irritar algún cierto tipo de piel. Sin embargo, tiene una protección solar de 30, también es una cremita que te va a hidratar y que te va a humectar la piel, le va a dar un brillo bonito, se absorbe muy rápido, tiene una textura mucho más ligera que todas las que he mencionado anteriormente y aparte de eso su protección es bastante notoria y eso a mí me impactó, honestamente me impactó muchísimo, no me lo esperaba. Y ya por último tenemos un tratamiento, este tratamiento de Nostrata, a mí me gusta mucho este tratamiento porque te ayuda muchísimo a aportar la luminosidad a la piel, obviamente a trabajar con ese tono opaco, con esa textura cartonada de la superficie, es bastante ligero y es un tratamiento como tal de día, pero tiene un SPF de 25 que me fascina que los tratamientos de día tengan SPF porque de alguna u otra forma, recuerden, es que nada más que tienen que pensar en esto, el 90% de nuestros signos de edad o el envejecimiento de la piel está directamente relacionado con la radiación, entonces que los productos tengan protección solar automáticamente es un agregado anti-aging tal cual que vas a tener en tu formulación y es un beneficio que se va a reflejar en tu piel, entonces este tipo de tratamientos me gusta bastante, yo tengo mucho tiempo utilizando esta línea acá, estoy familiar con ellos desde hace bastante, bastante tiempo y la protección, aunque no fue sumamente alta porque de hecho, voy a ponerles el clip ya para que lo vean, si lo ven, este es uno de los que se ve como un poquito más grisáceo, no llega a ser totalmente negro, negro, negro como se ve en pantalla, pero protege bastante bien y es un agregado que me gusta que esté en la formulación, la verdad yo soy pro factor de protección solar en TODI, luego tengo otra sección por aquí que quise mezclar entre de skin care coreano y un poquito skin care de lujo para que puedan ver, empezando con Dr. Jar, este fue uno de los primeros protectores solares que compré, o sea este no exactamente este pero pues este, no sé cómo explicarlo, o sea no este bote que tengo en la mano sino este marca, este de acá fue uno de los primeros protectores que compré como de alta gama, recuerdo que me costó como unos 500 y pico, 700 y es de la marca Dr. Jar, es el Every Sunday y la verdad es un protector solar que me gusta muchísimo, es un protector solar que tiene un SPF de 30, tiene una protección bastante, bastante alta, a mí me gusta mucho porque es fluido, es compatible con el maquillaje, es bastante cómodo en la piel, actualmente no estaría en mi top 10 porque siento que con ese presupuesto podría comprar otros protectores solares que de alguna u otra forma tengan agregados como antioxidantes, pero es un muy buen protector, lo utilicé, les digo, por mucho, muchísimo tiempo, yo creo que por un año y medio o un poco más y me gustaba bastante. Luego tenemos este de Lancome que también fue uno de los primeros protectores solares como de alta gama que tuve, este de aquí en ese entonces me gustaba muchísimo, como les digo, ahorita soy como muy básica en mi skin care, o sea, como que me voy más por lo dermocosmético o como que me fijo más en ciertas cositas, soy como un poco más especial, pero es un protector solar bastante, bastante chévere porque en su formulación tiene antioxidantes, aparte de eso es antipolución que te va a ayudar muchísimo con la contaminación, sobre todo viviendo en la Ciudad de México es un gran agregado, su textura es demasiado, demasiado rica, aparte este se recomienda para piel sensible, sin embargo, se van a dar cuenta en el clip que se ve un poco como azul, entregrisáceo, tiene una mezcla como totalmente distinta y es porque este protector solar ya está totalmente vencido, ya pasó el tiempo de vida útil y me pareció importante incorporar un protector solar que estuviese vencido para que vean como pierde su potencia y para que se den cuenta lo importante que es tomar en cuenta a la hora de comprar un producto, checar cuánto tiempo dura, en este caso dura 12 meses y a partir de abrir el producto empezar la cuenta regresiva para obviamente no utilizar un producto vencido que a fin de cuentas no va a hacer absolutamente nada por tu piel entonces tengan eso en consideración luego tenemos Crave Beauty que junto al de Dr. Yard y los dos son coreanos trabajan demasiado 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 intenso son protectores solares químicos la verdad se ven como petróleo totalmente absorben muy bien la radiación este de acá tiene un SPF de 50 este protector solar tiene vitaminas en su formulación tiene resveratrol que también es un potente antioxidante Crave Beauty es una marca que a mí me gusta muchísimo he probado un montón bueno casi todos los productos que tienen en el mercado los he probado durante este año y amé muchísimo esa línea de productos porque están directamente relacionadas con la salud de la piel con la barrera cutánea porque la creadora es una de hecho una creadora de contenidos una youtuber y ella es sumamente obsessed con el tema de la barrera de la piel con tener simplemente lo básico con no saturar la piel con no saturar el rostro y este protector solar sin duda les digo que lo van a amar es sumamente bueno en textura en formulación y aparte de eso el resultado es impresionante luego tenemos un protector solar de Shiseido este de acá es Water Resistant por 40 minutos aparte de eso lo puedes utilizar tanto en el rostro como en el cuerpo es un protector solar mineral lo van a ver como tiza totalmente blanco refleja la luz es bastante bastante intenso si también tiene es que los físicos llegan a tener una textura como mucho más densa de alguna u otra forma están como muy relacionados a estar en una exposición muy intensa o una exposición muy continua en la playa en la piscina en todo eso no es como un protector solar citadino honestamente no es de mis favoritos para usar en la ciudad porque tampoco es muy compatible con una rutina de skin care o con una línea de maquillaje porque llegan a ser como pequeños grumos y textura en la superficie luego vamos con Wasso de Shiseido este de acá sí es de mis favoritos este tiene un SPF de 30 diferente del otro que es de 50 es oil free es color smart por lo que te va a ayudar a unificar rápidamente el tono automáticamente van a ver en este clip yo me lo aplico y cuando estoy difuminando el producto automáticamente se está transformando como un camaleón en el tono de mi piel y la verdad deja un tono sumamente bonito me gusta bastante este de aquí aparte de todos esos beneficios es oil free por lo que te deja una textura muy bonita en la piel no 100% mate no pero como glowy saludable jugosita skin algo así y luego vamos con esta barra de acá de Shiseido este clear stick es de un SPF de 50 también es para el cuerpo para el rostro es más que todo un protector solar de retoque por ejemplo es del protector solar que yo cuando voy a la playa tengo en mi bolsita constantemente y me pongo en las manitos o me pongo en los labios me pongo por todo el rostro bueno yo no sé si en los labios se puede poner pero yo me lo pongo en los labios la verdad me encanta tengo que hacer un pequeño paréntesis allí pero este de acá me encanta sin embargo la protección no es tan alta tan alta tan alta como pensé que sería entonces si hay que tener como un extra de protección solar a la hora de retocarlo o dar un par de pasadas para que se intensifique esa protección de alguna u otra forma y como pueden ver todos se ven bastante bastante bien bueno el de Lancome es el que está allí porque les digo que está vencido y también el último que es el stick de Shiseido no tiene como muy alta potencia pero los físicos la verdad reflejan muy bien la luz y los químicos absorben bastante bastante bien la luz la verdad están bastante chéveres muy interesante ver esto cuando hice este tipo de test la primera vez me emocioné mucho porque dije que increíble ver cómo te está protegiendo de alguna forma el producto a veces decimos que ahí me pongo un poquito y ya pero cuando ves cuánto pigmentan o cuánto debe absorber la luz o cuánto debe reflejarla allí es cuando tomas conciencia de la cantidad correcta que debes aplicar y la importancia que le debes dar al protector solar todos los días ahora vamos con los protectores solares con color acá es donde la cosa se pone como un poquito más compleja de entender la verdad a mí me ha costado mucho entender esta parte poder leerlos poder analizar y poder como definir realmente si funcionan si no funcionan etc etc porque con protectores solares con color es mucho más difícil ver la correcta absorción de luz así como el correcto reflejo de la luz o cuánto están protegiéndonos realmente porque como tienen un tint de color es como mucho más difícil identificarlo recuerdo que esta fue una de las dudas que le pregunté a mi dermatóloga de hecho les pasé un clip y me dijo de que este sí porque se ve como más atizado se ve como mucho más blanco se ve mucho más clarito y bueno de esa forma como pude determinar un poco y el primero que tenemos aquí es el color science este producto aquí honestamente lo probé este año y me ha encantado yo anteriormente utilizaba el protector solar color science de retoque el de brochita ya no soy muy fanática de eso sobre todo después de grabar este video por segunda vez no soy nada fanático de esos protectores solares de retoque pero este de aquí me gusta muchísimo porque es demasiado bonito el aspecto que deja en tu piel tiene un SPF de 50 de amplio aspecto aparte de eso es un protector solar 100% mineral es resistente tanto al agua como al sudor la verdad su fórmula es excepcional este de aquí lo pueden conseguir en la farmacia del Face del Químico él me lo envió de regalo y la verdad siempre le estoy muy agradecida porque nunca hubiese comprado este protector solar de aquí y honestamente me gusta mucho me gusta lo saludable que se ve mi piel me gusta lo jugosa que se siente pero que al mismo momento deja una textura muy cómoda en la superficie de la piel es por excelencia el protector solar que elegiría cuando no me maquillo este de aquí porque aunque no tiene una cobertura total totalmente alta tiene una cobertura como perfecta como que te deja como ese aspecto flores y fabuloso luego vamos con este de la Mer este de acá lo conocí en una de las grabaciones de las cápsulas que hice este año para Liverpool y conocí este de aquí que tiene un SPF de 30 te deja un aspecto radiante tiene un toque de color la verdad no me mata muchísimo porque el tono no llega a unificar tanto y no llega a ser completamente el tono de mi piel pero es un buen protector solar honestamente no es el protector solar que yo compraría porque ya saben que la Mer es sumamente lujo sumamente costoso y por ese precio yo te diría pues no sé cómprate el protector solar y uno de retoque y una barrita para protegerte los labios también de la radiación en lugar de comprarte un solo producto pero yo sé que hay muchas que me siguen que les gusta el skin care de lujo entonces lo quise incluir acá tiene una protección bastante chévere sin embargo si cuando lo comparo un poco con el de Color Design el de Color Design resalta mucho más y se ve como mucho más intenso su protección y su textura es como más de primer más pesada su textura es como mucho más pesada no mucho más pesada como la de Bioderma obviamente pero es pesada a comparación del de Color Design que es como una lechita es en una lechita que es eso como muy líquido muy muy líquido luego venimos con Shaka Fluid pero con color este de acá también tiene un SPF de 50 al igual que el otro la diferencia con el otro Shaka Fluid es que este tiene color y el otro no este también me encanta desde mis protectores solares con color favoritos porque también es ese mismo aspecto del de Color Design muy jugoso muy luminoso muy radiante muy bonito pero muy pero muy cómodo para el día sin embargo entre el Color Design y este creo que este se llega a sentir como mucho más brillantito que el otro este protege bastante bastante bien y se van a dar cuenta en los clips que es el único que obviamente si absorbe la radiación porque su formulación es química en lugar de física luego vamos con el de Bioderma el Photo There Cover Touch este tiene un SPF de 50 ya yo tengo un review como mucho más extenso sobre este de acá en líneas generales es un muy buen producto tiene una textura bastante pesada una cobertura muy muy alta para los que no quieren utilizar maquillaje pueden utilizar este tipo de productos me gusta su formulación sin embargo siento que es un producto que yo no puedo utilizar porque no llega a unificar el tono y al tono más claro no llega a ser mi tono pueden ver el review más abajo este también pues esa es la tonalidad que me engaña un poco porque este sí se ve como muy nude, palo no sé como que no lo sé analizar tanto si lo comparo con el de Color Designs que rebota este la verdad no se ve tanto pero es que este tiene mucho tint de color a diferencia del de Color Designs este tiene mucho pigmento de color luego venimos con el de Z o Skin Health también es un protector solar de alta gama no llega a ser tan tan accesible ni tan económico pero para las que amen minimizar o reafinar de alguna forma el aspecto de sus poros yo les recomiendo este de aquí porque es un aspecto es como un primer con protector solar tiene una textura muy cremosa muy rica tiene un mínimo tint en la formulación que te hace como ver maquillada pero la verdad no tiene tanta tanta cobertura tiene un SPF de 30 este de acá me gusta mucho por eso que es efecto primer sin embargo no te lo recomiendo para utilizar con maquillaje y con ciertos productos de skin care porque llega también a crear como un cierto tipo de textura es como un protector solar especial y de hecho ya yo me lo terminé completamente todo me costó o sea pensé que para el test no iba a salir absolutamente nada les digo que es de mis favoritos pero es bastante especial a la hora de utilizar y combinar con otros productos y luego tenemos también uno de mis favoritos que es el de SkinCeutical creo que voy a hacer un top 10 de protectores solares porque como he dicho demasiado este es mi favorito y se van a confundir pero si tengo mi top 10 muy marcado y este de SkinCeutical está allí de hecho este protector solar siempre les cuento la historia lo conocí por el video de Allure Magazine siguiendo la rutina de una dermatóloga que se los dejo abajo uno de mis videos favoritos en la vida me encanta ese video y me gusta bastante tiene un SPF de 50 que siempre digo 30 con tono de color muy bonito en la piel sin embargo tiene como unas micropartículas allí que tienden a ser como a dejar como una textura medio incómoda pero me gusta mucho 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 este producto este es Water Resistant y lo interesante es que es un tono universal nos vienen diferentes tonos y se adapta muy bien a tu tono natural la verdad es muy buen producto solo le tengo esa pequeña quejita de las texturitas que me llegan a incomodar a veces pero es de los que también se me está terminando y amo mucho de hecho los dejo de utilizar porque no quiero que se me terminen totalmente pero hay que utilizarlos en líneas generales todos se ven bastante bien como les digo me cuesta un poquito analizar los que no son 100% blancos los que se ven un poquito más grisáceos más palo no quiero decir si uno funciona más que otro porque la verdad no me gusta hablar desde la desinformación y el desconocimiento entonces simplemente les dejo la imagen allí para que puedan ver pero todos los que mencioné acá son de una línea dermocosmética tirando a lo dermatológico exceptuando el de Lamer que es un poco más cosmético y todos vienen de laboratorios sumamente respetables este último lote es como un poco más low cost pero que también funcionan bastante bien se sorprenderán de lo que van a ver a continuación con esta marca mexicana que se llama Shamania Shamania creo que lo estoy pronunciando bien es una marca mexicana y este filtro solar tiene un SPF de 50 es biodegradable lo pueden utilizar niños y bebés aparte de eso también es resistente al agua durante 40 minutos tiene óxido sin dióxido de titanio pero también tiene otros activos naturales en la formulación la verdad es un protector solar bastante bastante pesado muy pero muy pesado pero así como es pesado así o más sí o más llega a ser la protección es sumamente alta su protección cuando vean el clip se van a dar cuenta de que es un reflector de luz a todo lo que da se ve como neón me impresionó mucho ciertamente no es un protector solar que yo elegiría para utilizar en la ciudad así como así yo lo utilizaría más en la playa o en la piscina se lo recomendaría mucho a los surfistas siento que es un producto ideal para los surfistas porque la verdad sí les va a ayudar muchísimo a proteger la piel de las radiaciones es un gran producto tiene cosas en la formulación cosillas naturales por allí que no me gusta como por ejemplo tiene aceite de coco que llega a ser o tener un alto nivel comedogénico y también tiene aceite de palma que tampoco está muy bien visto porque llega a contaminar muchísimo entonces tiene como sus pros y sus contras pero bueno yo les doy aquí las cartas del asunto y ustedes verán qué hacen con esa información luego vamos con estos dos de acá de Nivea la verdad son productos que me gustan muchísimo últimamente sí se los he puesto bastante en ciertos videos en ciertas rutinas de día para piel grasa se los he recomendado en mi cuenta de belleza de mi blog son los de Nivea tienen un precio sumamente accesible aparte de eso la protección está bastante bien vienen dos tipos una que es control brillo que no te deja una sensación grasosa y tienen otro sin sensación grasosa también pero ideal para pieles sensibles con una formulación como un poquito tampoco es como muy 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 cuidada un poquito más cuidada esto de acá me gustan bastante son bastante fluidos al principio te dejan como esa típica textura de los protectores solares de Nivea que me gustan bastante pero al cabo de unos minutos obviamente se asienta y el producto ya no se siente en la superficie y es sumamente compatible con maquillaje porque yo lo he utilizado debajo y en ningún momento me ha formado grumo o una textura incómoda la verdad estos de acá son de los que más recomiendo de Super me gustan muchísimo luego vamos con Eternal Secret y lo quise incluir en esto porque yo tengo un video en mi canal sobre un review muy completo de Eternal Secret que hice hace un año o hace dos años no estoy segura y es un video que a mí me gustó bastante es un video 100% orgánico en ningún momento he colaborado con la marca nunca he recibido un paquete de PR ni siquiera sé si envían paquetes de PR pero era un protector solar que creo que en ese video no me acuerdo muy bien lo que dije ya pero creo que era uno de los productos que yo más rescataba porque me gustaba mucho la textura que dejaba en la piel sin embargo luego meses después salieron estudios que le hicieron ciertas personas incluyendo al Face del Químico que les voy a dejar su link abajo donde le hice una prueba y se dio cuenta de que no tenía ningún tipo de nivel de protección solar que no que básicamente estaban estafando a la gente y la verdad me sentí muy mal porque yo hice ese video con las herramientas que tenía a mi alcance que no eran una lámpara un lente especial un equipo especial para poder hacer ese tipo de mediciones y obviamente mi review fue totalmente relacionado a la estética que sentía con el producto pero es muy muy imposible para mí medir si me iba a proteger o no me iba a proteger de alguna u otra forma porque les digo no tenía las herramientas y aparte de eso tendría que haber durado usándolo por años y luego ver cuando una mancha saliera y pues no es mi caso porque testeo productos y cambio de productos etc etc pero bueno lo quise incluir para hacer esa pequeña como aclaración dar mi punto de vista que me han preguntado en un par de ocasiones este es químico en teoría debería verse como petróleo como se ven los de Nivea pero este de acá se ve como blancuzco pero no llega a rebotar tanto la luz como un protector solar mineral entonces si hay como un poquito de incongruencia pero como les digo no tengo como las bases tal cual porque no tengo las herramientas exactas ni el conocimiento suficiente como para medir su nivel de protección así que dejo este paréntesis como a la duda yo la verdad no recomendaría utilizar este producto porque si ya hay personas especializadas y con estudios con el equipo necesario midiendo este tipo de cosas diciendo que no protege no arriesguen su salud hay productos igualmente económicos como este como pueden ser los de Nivea que protegen muy bien la piel que vienen de laboratorios 100% confiables y que obviamente nos están diciendo cuál es el nivel de protección que tienen qué activos tienen etc etc todas las cartas sobre el asunto para tomar una decisión entonces este Eternal Secret es el único creo que en todo este top que 100% no recomiendo y que incluí solo para decir que no lo recomiendo luego encontramos este de Neutrogena otro metí otro aquí vencido no dice cuánto tiempo se debe utilizar porque es como un travel side pero este de acá recuerdo perfectamente cuando me lo regaló María Andrea mi mejor amiga ya saben que ella vive en Miami y bueno la visité en febrero del año pasado y ella me dio a probar esto me dijo tienes que probarlo me gusta mucho su textura shalala testégalo dime qué te parece tal no sé qué más y obviamente está vencido y como se van a dar cuenta tampoco tiene un nivel de protección tan alta y me da mucho pesar porque en el video anterior que yo había grabado de este yo había puesto uno de Neutrogena voy a intentar rescatar ese clip y dejárselo y su protección fue bastante 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 alta los de Neutrogena si llegan a proteger pero no son de mis favoritos no me gusta mucho la formulación ni las texturas que dejan hay algunos rescatables pero no todos son como mis favoritos y por último tengo este de Ulta Beauty este acá lo quise incluir porque es sumamente económico para las que me siguen que viven en Estados Unidos y que tienen acceso mucho más fácilmente a esta tienda se podrán dar cuenta que es uno de los productos más económicos de hecho este lo compré para hacer un video de Skincare on Budget de Ulta pero al final nunca terminé de hacer ese video nunca lo hice no sé qué pasó y menos mal que nunca lo hice porque la verdad hoy testear este producto se me hizo súper incómodo es un producto que se vende como un spray con un SPF de 50 que tiene agua de rosas que es resistente al agua que es dermatológicamente testeado ya saben que eso siempre nos lo quieren meter por los ojos y capaz fue un solo dermatólogo que dijo de que sí, está cool saben y dijeron de que ya es dermatológicamente testeado entonces no hay que confiar mucho en eso hay que confiar más en su formulación este de acá es un protector solar químico como lo van a ver en pantalla se ve bastante bastante negro se ve con una protección sumamente alta de hecho inclusive se ve mucho más intensa la protección que los de Nivea sin embargo la formulación de este es sumamente agresivo tiene muchos alcoholes tiene mucha fragancia tiene mucho irritante se siente como cloro en el rostro me ardió muchísimo porque me lo puse cerca para la portada del video para un click que les voy a poner por aquí me lo puse cerca del ojito no muy cerca pero algo y me empezó a arder el ojo me empezó a arder el rostro así que este producto de acá no lo recomiendo la verdad es importante también no solamente ver el factor de protección solar de los productos y los activos que nos van a ayudar a protegernos de las radiaciones sino también los que están acompañando sus conservantes el nivel de fragancia qué tipo de alcoholes tienen en la formulación y todo eso tomarlo en cuenta con tu tipo de piel para ver si es compatible y para ver si va a dejar obviamente un efecto adverso al mucho tiempo de uso así que este de Ulta aunque tiene una protección muy buena la verdad no lo recomiendo en líneas generales todos trabajaron bastante bien creo que el de neutrógena es el que se ve mucho más opaco un poquito más opaco porque está vencido pero salvo el de Eternal Secret que ya les hablé un montón de eso todos se ven bastante bien el de Shamania me impresiona demasiado la verdad me impresiona muchísimo luego vamos con algunos protectores solares para el cuerpo saben que también es muy importante no solamente tomar en cuenta nuestro rostro sino también nuestro cuerpo nuestras manos nuestros brazos nuestras piernas no simplemente cuando estamos en exposición continua en la playa o en la piscina sino también cuando estemos en la ciudad sobre todo a las personas que manejan que tienen el brazo al descubierto es muy importante no solo utilizar ropa larga o sombreritos sino también apoyarse de ciertos productos y les voy a mostrar acá algunos que me gustan el primero de ellos es el fotoprotector de Instinct este que acá es resistente al agua es en toque seco tiene un SPF de 50 se absorbe bastante rápido y en ningún momento te deja como oleosidad en la superficie una sensación incómoda la verdad es un producto que me gusta bastante luego tenemos uno de mis favoritos favoritos este de acá es el fotodermax de Pioderma tiene un SPF de 50 me gusta mucho porque tiene una textura netamente invisible la verdad no se ve absolutamente nada es un protector solar que se absorbe muy rápido tiene una textura sumamente cómoda y es indicado también para pieles sensibles este de acá las últimas dos veces que fui a la playa este fue el que utilizaba luego tenemos el toque seco de Eucerin que no me lo van a creer ojalá ustedes pudieran escuchar esto pero este de acá está casi vacío ya me he gastado varios botes de este me gusta mucho es por excelencia el protector solar en spray más cómodo para obligar a alguien que lo utilice yo por ejemplo a mi hermano se lo regalé le envío constantemente a mi papá para que se proteja los brazos se proteja el cuello toda la piel porque tiene un toque seco y no te va a dejar graso ni oleosa la piel ni incómoda ni pegajosa así para nada este es 10 de 10 luego tenemos este de Super Good este de acá es un mousse con un SPF de 50 este también es resistente al agua lo que va muy bien para utilizarlo en la playa o en la piscina la verdad es un protector solar que tiene una protección bastante alta me gusta mucho la textura que deja en la piel me gusta mucho que sean mousse me gusta mucho que es un producto que te va a durar bastante no necesitas como utilizar demasiado como los spray que se llegan a gastar con mayor facilidad sin embargo hay algo que no me gusta de este protector solar de aquí y es el olor el aroma es sumamente químico no es un aroma agradable no necesariamente yo estoy buscando que me dé como una experiencia sensorial pero quiero que de alguna u otra forma me sienta cómoda y con este de acá siento que estoy como en un laboratorio no sé es como muy raro de explicar el aroma pero no es para nada agradable no me gusta tanto Super Good es una muy buena marca vi que recientemente este año llegó a México la verdad los protectores solares de rostro de Super Good están muy bien se los recomiendo no incluí ninguno en este top porque ya los que tenía se me habían terminado y como ven tengo bastantes no he vuelto a comprar pero Super Good buena marca solo que este producto no fue mi hit luego tenemos el nuevo Deucerin que es toque seco para el cuerpo esta de acá es antiarena no es nada nada oleoso es decir si estás en la playa te lo aplicas no se te va a pegar la arena y te vas a quedar así como no sé ¿cómo se llamaría? como un tempie un tempie ¿sabes? cuando agarran un camarón y lo rebocen en huevo y después lo hacen por pan un rebosado no vas a quedar rebosada de arena no, no, no vas a quedar súper bien es una textura que me gusta bastante también es muy muy cómoda es igual que en spray yo te diría de que si a alguien de tu familia o a alguien cercano a ti no les gusta ponerse protector solar pero necesitan utilizarlo en el cuerpo yo te recomendaría que te vayas por estas dos opciones toque seco de Eucerin porque la verdad la sensación que dejan en la piel es de 10 y ya por último uno de retoque que es muy pero muy popular es el de la Roche-Posay SPF 50 anti brillos esta bruma invisible trabaja muy bien como para retocar sin embargo hay como pros y contras de esto y cuando lo vemos en el click como cuando salen todos y como lo puse muy cerca y está muy concentrado obviamente la protección se ve como muy uniforme pero cuando lo aplicamos de la forma correcta que es a cierta distancia obviamente se ve como mucho más difuminado esa protección solar no llega a ser tan uniforme entonces no es un protector solar que netamente vas a utilizar solo sino solo para retoque como de emergencia y debo admitir que aunque no tengo acá el de Vichy ese es mi favorito porque sale mayor cantidad de producto y por lo cual va a tener una protección como mucho más uniforme el de la Roche-Posay lo utilicé por mucho tiempo pero lo comparé con el de Vichy y me encantó solo que el de Vichy no lo tengo y como no he salido tanto no he comprado tantos protectores de estos pero trabaja bien solo que no lo utilicen como su protector de base que sea su protector solar de retoque y como ven estos de acá la verdad trabajaron muy bien absorbieron muy bien la luz se ven bastante bastante intensos y siempre es importante incluir protectores solares para el cuerpo creo que se nos olvida y siempre como pasamos de eso pero tómenlo en cuenta también es un gran tip y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado la verdad creo que me duele la garganta la tengo seca hoyo seca urge un agüito urge una hidratación pero me moría de ganas por subir este video tenía más de un año planificándolo hace un año no lo pude hacer luego cuando lo grabé no estaba al 100 saben que yo soy muy estricta con el contenido y me gusta como entregarles a ustedes lo mejor no me gusta hacer contenido por hacer y me gusta que pues sea lo más cool que puede ser lo más entendible que puede ser lo más entretenido que pueda hacerlo entonces cuando me importa regrabar los videos 3 hasta 4 hasta 5 veces con tal de que me quede el video que yo quiera y que sé que a ustedes les puede gustar y sobre todo les puede funcionar aprender espero que este video les haya dado como otra perspectiva de la importancia de los protectores solares de cómo actúan en la piel de cómo reflejan la luz de lo importante que es mantenerlo como un hábito esencial del día a día la verdad los protectores solares para mí saben que los amo y los adoro y este tipo de test me llama muchísimo la atención como los que hemos hecho que se los dejo abajo de vitamina C utilicen el protector solar que utilicen tomen en cuenta su SPF tomen en cuenta sus activos principales si es físico si es químico tomen en cuenta su tipo de piel pero lo más importante de todo es tomar en cuenta los laboratorios que están detrás las investigaciones que tienen porque recuerden que el protector solar es la salud de la piel así que es bien importante confiar netamente en el protector que estamos utilizando como les digo les repito una vez más esto es un test en casa no estoy aquí para juzgar o alabar o decir que uno es mejor que otro simplemente les quiero como mostrar cómo lucen cómo se ven y cómo trabajan en la piel les envío un beso grande no se olviden de suscribirse darle una manito para arriba dejar un comentario lleno de amor y nunca digo esto pero compartan este video para que esta comunidad crezca y para que más personas se aprendan a cuidar la piel o se interesen más que se aprendan se interesen por cuidar su piel porque saben que en este canal estamos en constante aprendizaje juntos les envío un besito bye bye